...medallas en la prueba de 800 M60. Tercer clasificado, Fernando Aguado Rodríguez Monge. Segundo, Fernando Díaz Pérez. Primero, Llorando Tajada Bosque, de Barcelona. Fernando Aguado, Fernando Díaz. Fernando Aguado, Fernando Díaz. Fernando Aguado, Fernando Díaz. Fernando Aguado, Fernando Díaz. Entrega medallas en la prueba de longitud M50. Tercer clasificado, Ramón Carán López, de Platón. Segundo clasificado, Pedro José Crespo Morales, de Bahía de Algecines. Dentro de 20 minutos aproximadamente, se hará una nueva entrega de medallas. Resultados de la prueba en 800 metros M35 Camino en lata 158.16 Raúl Crespo 6 David Carranza Fuente de Fresno 201.37 Francisco Cuán Camino en lata 158.37